Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el piloto Fernando Alonso porque como sabemos, la plataforma Netflix está trabajando ya en un documental sobre el piloto español Fernando Alonso y es por eso que la productora española MediaPro, que bueno, es la misma que administraba acá en Latinoamérica el desaparecido canal F1 Latinoamérica, es la encargada de recopilar el material necesario sobre la figura de este piloto asturiano que como sabemos, fue ganador recientemente en dos ocasiones de las 24 horas de Le Mans 2018 y esta 2019 recordemos que Fernando Alonso también ganó el Gran Premio de Mónaco en 2006-2007 más sus dos títulos de 2005 y 2006 y bueno, y como ya sabemos, solo le falta que espero que lo logre para el próximo año que gane el próximo año las Indy 500 o 500 millas de Indianapolis y bueno recordemos que Netflix estrenó ya un documental llamado F1 Drive to Survive que ese relata cómo ha sido la temporada 2018 de la Fórmula 1 el año pasado precisamente y bueno, espero que este documental sobre Fernando Alonso tenga mucho éxito espero que sea muy bueno este documental y espero que Netflix también estrene un documental sobre Michael Schumacher a raíz de esto del documental sobre Fernando Alonso y también del F1 Drive to Survive y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao